Ahora que hablas precisamente de esto de medio alternativo, tú has conseguido crear una comunidad que, como tú decías antes, está nutrida de muchas ardillas, que llega a más de 5 millones y medio de personas de visualizaciones al día. ¿Vale? Que eso asusta. Asusta. Yo coloco personas que se nutren a nivel de información de tu Telegram. Es que coloco gente que te pregunta, oye, ¿qué opinas sobre este asunto? Yo digo, pues no lo tengo claro, ya veremos a ver. Yo hasta que Alvisi no lo diga, te lo juro, que a mí hay más de uno, de dos y de tres personas que me lo dicen. ¿Tú no crees que eso da pie a ese miedo que te tienen? Porque, claro, lógicamente, crea una opinión, crea un relato marco totalmente diferente al establecido de manera oficial por los poderes que están arriba del todo. ¿Tú no crees que eso influye mucho también en el miedo que te tienen a ti? Claro, es un relato marco en el que culpabilizo de grandes problemas que solo se supone que son de los partidos políticos a los medios de comunicación. Obviamente les preocupa por varios motivos. Uno y el principal de ellos es que yo cuando veo que alguien oculta una noticia porque ha cobrado, lo digo. Yo cuando veo un fondo, por ejemplo, como Urbas, que está enriqueciéndose a costa de los españoles con noticias falsas pagadas a sus medios, digo, señores, Urbas está estafando a cientos de miles de españoles para, por estas noticias falsas, pagan a los medios de comunicación, publican noticias de, en fin, de obras que no van a existir y no existen porque tengo filtraciones dentro del grupo y, claro, evidentemente, la gente al principio no tiene que creerme. Después de cinco años me creen porque han visto y han constatado que lo que he ido diciendo se ha ido cumpliendo. El caso Coldo fue otro ejemplo de eso. La gente no me cree porque yo de repente hable más o menos bien. La gente me cree porque ha podido constatar en un periodo justo de tiempo, más de media década, más la credibilidad de los que me siguen desde hace más de diez años que siguen conmigo, que el otro día me dijo unos oye, te sigo desde Inglaterra. Y digo, joven mujer, pues Inglaterra yo todavía, en fin, no tenía ojera. Y, claro, eso te da el ánimo y el aliento de decir, estoy siendo coherente, la gente lo valora, la gente entiende que siempre has dicho la verdad y que cuando te has equivocado lo has reconocido y que cuando te has equivocado nunca lo has hecho con mala fe y eso lo valora el pueblo español. Y por eso estamos creciendo como estamos creciendo. Ahora, has dicho antes una cosa, vamos a ver, hace dos años, más o menos, tu comunidad hicisteis público con pruebas documentales gráficas de fotos de un tal Coldo y un exministro de unos viajes que vosotros empezasteis a denunciar diciendo que eran unos viajes bastante sospechosos, un poco extraños, porque no se entendía muy bien la existencia en varios países y aparte que no se entendía muy bien qué pintaban esas personas ahí ni para qué. Te llamaron de todo, os llamaron de todo. ¿Acosadores? Sí, aparte de acosadores, te dijeron que eso que eran bulos, que eso que era una forma de desinformar a la gente, pero al cabo de dos años resulta que esas dos personas, uno de ellos ya no está en primera línea de la política, le han quitado todos los cargos, excepto el de diputado, porque no pueden, que yo creo que si no también se lo hubieran quitado, y el otro, le han leído los derechos la propia policía, están en los juzgados y además han abierto comisiones parlamentarias en las cuales se están declarando precisamente por lo que tú has denunciado hace dos años, tú y tu comunidad. De no haber sido por ti, Alvise, es muy probable que ahora mismo no estuvieran como ser en esta situación. En este caso. Me encantaría que esa pregunta se la hicieras a los agentes de la UCO que empezaron la investigación con las pruebas gráficas. Yo puedo responder por mí mismo, yo te diré que la investigación se inició por las pruebas que nosotros publicamos en Telegram y evidentemente cuando también ves en grandes medios de comunicación como por ejemplo el español, que es la única verdad que ha dicho mucho tiempo, que el propio informe de la UCO certifica como el dinero de las comisiones robadas a los españoles se utilizaron 25.000 de esos euros para llevarme a mí a un acoso judicial inenarrable el señor Avalos de una cuenta bancaria del señor Koldo. Evidentemente ya no es solo que persiga a los corruptos y que los medios me insulten porque bueno en una entrevista en Mediaset dos periodistas como si fuera un interrogatorio del programa de Risto Mejide me decían pero Alvise estás acosando yo decía acosar o periodismo de investigación que estoy diciendo que este hombre y su camarada es corrupto que estoy diciendo que Koldo perseguía con un maletín lleno de billetes de 100 y 500 euros al ministro para que fuera el que pagaba y si alguna cámara captaba el pago fuera Koldo y no fuera el ministro que lo estoy denunciando públicamente con pruebas y me decían esos periodistas que me miran por encima del hombro como si fueran mejores que yo me decían bueno pero podría estar en vacaciones en seis parísos fiscales diferentes y yo decía sí y vosotros podéis ser gilipollas porque un ministro en el momento que deja el acta se recorre seis parísos fiscales diferentes hombre Einstein no hay que ser para saber que algo huele muy mal que algo huele muy mal que tal Gracias.